ah sí y yo voy a venir aquí con la motosierra yo voy a venir el domingo a la motosierra que dijiste amigo? ahí encontramos a la motosierra le hablamos? hay choc a cortarle si vos yo pensé que algún columpio le iba a llamar a un subcasero le llamo alguna subcasera? si eso me imagine yo para que te quede el numero de una vez para que puchosivos? wey por que? que lo hicieron hoy? ah levantaron eso ah si como tuvieron que fundir la motosierra y todavía levantaron mire gente así es como va quedando la casita de Michael Gutiérrez como te decía la tercera Gutiérrez? pues cantaba bravo ah si ah si ah si vos hombre Michael y de que altura lo vas a dar ve? cual? aqui va a querer bastante relleno entonces si? ahi donde estas es la altura de piso ahi donde estas es la altura de piso ah tu aqui mira si es la altura de piso la altura de piso ay no se aterra ni siquiera ni para cosquillas no? nada aqui va a querer va a quedar alto ajajaj o para estan grandecitos los cuartos vos? este esta de 5 x 4 y medio este este esta de la puerta si esta de la puerta si esta de la puerta esta aguado esta ella y este esta de 5 x 3 y algo creo como es tamaño son los cuartos de mi casa miren Michael te agarrando cual es tu casa? como se llaman esto? una aguja agujitas jajajaja jajajaja va que asi corrija solo quiero que miren ahorita la voy a dejar ir este se enfoca bien ahi si ya andate pa sera que no mueve? no ya se mueve aqui va a quedar la puerta estan bonitos los cuartos vos y alla ya no va a ser corredor ajaj ya no va a ser corredor entonces? no te voy a explicar de aceite por alla pero va a quedar alto que va a ser ahi pe? ah? piscina? ahi llega no este aqui esta vaina tienen que quitarla ve? cual? ahi esta van a cortar si esta vaina tienen que cortar la ley de aqui van a cortar un caimago por que? tienen que pasarla por este lado ve? un poquito para aca que quede en direccion de aca ve? osea que la vas a dividir entonces? esta vaina la vas a cortar? aqui abajo o la seman aqui? la vas a sembrar aqui? si aqui ah! como la vas a sembrar ahi? como la vas a sembrar ahi? como la vas a sembrar ahi? no no asi se fue pero no ya de aca va a quedar a esta direccion no no lo que pasa es que mira pues que eso estaba pensado para corredor y estas son las cuatro bases que iba a sostener para el corredor para la lamina todo eso pero estamos usando aca de onda cuidado Juliana perdon este ya lo voy a cortar un machete no hay ahi? ahi anda a ver el mercado este ni pasó en brasil ese es un laurel pero igual como voy a tener yo? no pues ah pues si que? ah pues si ahi se va a hacer un cuarto cabala aqui ven? miren lo quebraste mira aqui ven? ah para choca para mi es para choca pero pero vos una noche de pasión aqui va a ser aqui se va a echar una pared ah aqui va una pared normal y esto va a quedar como cuarto este cuarto yo lo voy a utilizar para para guardar el pisto pisto para lo que es este para hacer mis en vivos en la noche o pues alguien quiere hablar ahi ahi voy a tener yo mi mi pisto si quieres pisto vas a meterse en el terreno miren y salies alla y le vienes a hablar a Maiko aqui no y esto de aqui para alla no se va a echar pared de división porque al principio pensabas hacer como que una división aqui dos cuartos pero despues este se modifico de que aqui de aqui ves de aqui todo el de aqui vovos ahi para alla va a ser la cocina y el comedor ahi de aqui para alla y va a quedar cuarto este este y aquel eso a Maiko le queria que quedara esto asi como que tipo sala tambien pero osea que practicamente aqui lo vas a sellar todo va a quedar sellado ya no le vas a hacer corredor ya no aqui enfrente ya despuesito le voy a hacer como que un diseño ah ah le voy a mandar a hacer un diseño no va a quedar asi chato si no que le voy a mandar a hacer un diseño aqui enfrente mmmm para que mas o menos agarre vista o bueno si a ley pues a ley para que agarre mas o menos vista verdad y asi esta el detalle y ay puchica ya yo me llene mucho este de aqui una gran empachada de aqui este de aqui ven para aca porque aqui se van a dejar no se si cincuenta o treinta mhm de la pared para aca se va a levantar una media pared a la altura de piso mhm esta bonito esta bonito esta bonito usted ya esta agarrando forma ya ya esta agarrando forma vos pero te la van a terminar antes del tiempo que dijiste a ver pa que hoy entro tu tio va ajaj hoy entro a chambear del tio de breguen ya tiene un ayudante el tio de breguen es salbañil el es salbañil hecho y derecho hecho y derecho y chocas salbañil o no es salbañil no no mucho no mucho no mucho son media cuchara muchas pues pues esta en el bloc jajaja yo lo puedo pegar blanco no yo es que son media cuchara yo voy a pegar palos obvio come de verdad porque pegar blanco tienes que tener cuidado porque tiene que caer ah si no puede soltar la mierda del no hay plomo tambien hay plomo no hay que llevarlo plomeado ajaj por plomo hilo o sea nivel ajaj hay unos que utilizan plomo otros que nivel y hay otros creo que las dos cosas hay que darle en medio o de la cuesta para que quede calidad verdad bueno y asi es que como va quedando mas o menos este esto y pues choco a mi eso es mi casa si maria un marvin jajaja pareces marvin ya verdad va ese es mi casa que mas queres este me da falta la piscina va si no la piscina ya la tenemos ese te lo voy a ir después ese ya lo tenemos no pero esa va a ir así piso cerámico ajajaja piscina compito pa que vos te vengas a bañar para que veas mira como te voy a tener mira al 100 mi amor pero este mas amigo queres hacer piscina no hay dos si si mingo si vengas bañado de choca te vas a bañar desnudo te vas a bañar con choca si desnudo con choca te vas a bañar chocas chocas de bañar ajajajaja asi esta el detallo muchachacho si te vamos a gastar los arpañiles acancias pida ayuda a ahi para que le ayude mas que manden que ah si manda en dolares para que la coja no lo hace porque corina pida peña este mueve vea pa mi va a servir esto por hacer mi cama que es un amigo de 100 dólares mingo de 100 dólares ¿Dólares? 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 ¿Eso ya sirve para el blog? ¡Dólares quiero yo! ¡Mingo! ¡Pedí! ¿No decís que vas a pedir con tu teléfono? Ya pedí ¿Pero si? ¿Cuánto quieres? ¿Sesenta qué? ¿Sesenta mil? ¡Dólares! ¡Eso se va de una vez vos! ¡Sesenta mil! Mira ya vos está creciendo rápido y vos a mil para abajo ¡Ah si! ¿Por qué vos? ¿Por el abono? ¿Por el abono oigo yo? ¿Viste Brango? Nosotros cuando venimos de aquí Nos venimos a cortar lo de aquí Estaba chiquitito Y no veían ni sevilla niña Pues no veían tapiscado vos No pues Y hasta el gran parte de la misma ¿No veían tapiscado? No pues Los tapiscados Los tapiscados fue las nalgas a mi amigo amigo ¿Tapía? Para andar hablando vulgaridad ¡Eso si son buenos vos! Y ahí si se les entiende bien a los cabrones ¿Qué tal amigo vos? Para irse a la casa que te estoy haciendo vos Que te dale gracias amigo vos Gracias amigo Y en los pistos Mira aquí hay mazorcas todavía Mira Mike Amor venís para acá Uy mingo dice Amor Corina ¿Decirle otra vez? Amor tu muerte va a salir Eh choca El mingo lo que anda buscando Que los pijas de ella Todo choca Tira Este va a ser ventana no De la altura de ventana vamos Mi amor Falta la U Aquí falta la U todavía Mi amor Veníte le dice el mingo La ventana va a ser aquí vamos Ah si de que va a ser aquí Va a ser aquí Pues dice mira De aquí no va a echar Aquí irá De aquí lo voy a agarrar para arriba Y de allá para arriba termina No Para abajo No para ahí para abajo Para abajo De aquí todavía falta una U Para que quede La U la punición de un bloc No la U de ventana No la U de ventana Aquí lo que se le va a poner Este igual Este todavía le tienen Este huello creo que hicieron Para Ah si si Ahí está Para meter el poliducto Para meter el poliducto Para meter el poliducto Ajá y también Para meter el poliducto ¿Vos Michael Como le costaría la caneca de pintura Para la jefa aquel día? No me recuerdo Brian ¿Cuál se dijeron allá? Ahí de 1500 1800 La más barata es 1500 En huevo ¿En santo vos? Depende de la marca Depende de la marca Si va vos ¿Como se dijeron Brian? De 1800 La caneta es un huevo Si Lo más barato cuento Mañana vamos a Se va a ocupar un machete Para barbear ahí Toda la orilla Para barbear ahí Para barbear ahí Para ver las ramas Para ver las ramas ¿Vas a pasar mañana vos? ¿Ah? Mañana Mañana temprano ese ¿Cuál? Mañana hay que madrugar más mejor A las 5 de la mañana Si A las 5 de la mañana Si Hay que madrugar más luego Mañana ¿A qué hora hay que venir? ¿A qué hora hay que venir? Tante a usted A las 5 y media 5 y media de la mañana Si La Corina cuando madruga No se sabe si tiene abierto o cerrado los ojos ¿Por qué es este verdad? A ver Como ella es bien china Y peor Cuando se levanta Más se le Se le Achiquita mucho el ojo Así ves a ver Se le cierra los ojos Pero una cosa es el chiquito No es chiquito Decí mucha Pero bueno Entonces bueno Vamos a dejar este video por acá Este muchísimo Por acá Por acá ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dice la Corina? Por acá No sé si yo aprendí la Corina O la Corina aprendió de mí ¿Ah? ¿Por dónde? Por acá Por acá Entonces para allá Nos vemos hasta la próxima Bendiciones Por allá